Música Y aquí hay un elemento no jurídico, sino un elemento de represión del Estado En donde todos los poderes se alinean en contra de los pobres Y era algo como que si fueran unos animales En un momento me relataba una señora ayer De que sus niños se los agarraron entre dos guardias Uno se alaba por el pie y el otro por el brazo Y ella le decía, dame mis niños, entrégame mis niños y los brazos que sean Y se los alaba uno para aquí y uno para allá A una campesina la arrestaron solamente por pararse afuera de su casa Que no se la derribaran Tengo que tomar conciencia de lo que está haciendo el gobierno de Panamá De lo que está haciendo el gobierno del inhumano, ¿verdad? Porque no tenemos nombre para llamar a ese hombre sin sentimiento realmente Ese hombre se vistió de oveja pero era un lobo por dentro Y a mí no me da la gana, eso lo digo realmente Que esto se quede así No me da la gana Compañeros, buenas tardes señores de los medios de comunicación En esta oportunidad la Dirección Nacional del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito, donde Fernandezzo Ha convocado al Consejo Comunal Nacional Extraordinario de Dirigentes En vista y como consecuencia de las acciones criminales Llevadas a cabo por el gobierno del presidente Varela En la semana que culmina Contra unidades del área este de la capital Ustedes nos aviseó Cristo Rey La Hacienda, Altabrisa y Alto del Norte Donde se ensayó todo tipo de fuerza bélica Unidades de ejército de fuerzas especiales águilas recién entrenadas Contra mujeres y niños desarmados y hombres indefensos Una actuación a todas luces ya probada de manera ilegal Sin ningún tipo de investigación, ni orden, ni proceso de desalojo Se actuó Y hoy en día se encuentran más de 300 familias a la interperie En la calle pasando penurias sin pertenencia Porque fueron aplastadas Fueron robadas por las personas que ejecutaron los lanzamientos Y esas familias, nosotros como movimiento comunal estamos exigiendo Sean indemnizadas, se les haga justicia Además de eso, se puedan reincorporar a sus hogares Allí mismo donde fueron ilegalmente expulsados Además, el movimiento comunal nacional En su Consejo Nacional de Dirigentes Acaba de aprobar realizar distintas acciones Para enfrentar lo que el gobierno está haciendo Y lo que pretende continuar ejecutando Que son los lanzamientos violentos e ilegales a nuestras comunidades En asentamientos informales En el día de mañana tenemos una reunión Con el equipo de abogados de Frenadezo Que plantean Y de hecho se va a hacer una demanda criminal Contra el director de la policía Pinzón Contra la corredora de Pedregal Los comisionados que dividieron la acción Esta es ilegal Y contra el coordinador de corredidores El señor Joaquín Solís Esa demanda estamos planteando Como una de las acciones aprobadas en el Consejo Es presentarla el día jueves de esta semana Ante la Procuraduría Y allí mismo Luego de presentar esta demanda criminal Realizar una marcha Del movimiento comunal nacional Hacia la presidencia Y estamos llamando a la solidaridad De las otras organizaciones miembros de Frenadezo Para que se solidarice Y haga presencia En esta movilización De las comunidades Estamos exigiendo tres puntos esenciales Al Ejecutivo y al gobierno del señor Varela Uno Que indemnice A las familias que él Con sus fuerzas de terror Han afectado Dos Que la familia se le permita Reingresar a sus hogares allí Donde fueron ilegalmente expulsados Y tres Que respondan criminalmente Quienes fueron responsables De todos estos actos De terrorismo de Estado No estamos planteando Ni reubicación Ni tratamiento De limón Porque aquí Las personas Humildemente Tenían sus casas Y estaban ocupando Terrenos que estaban En desuso Y hay suficientes pruebas Que lo demuestran Por lo tanto El Estado Tiene que responder Ante los organismos Nacionales Internacionales Por este acto De barbarie Y es lo que vamos a exigir En las acciones De esta semana Además de eso Se conformó Una comisión Del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito Para hacer Las denuncias Y los llamados En las instancias Internacionales Que correspondan Y que den atención E intervengan En este Hecho atroz Que está llevando Adelante El gobierno Del señor Juan Carlos Varela El Movimiento Comunal Nacional Federico Brito Comunica Al pueblo A la nación panameña Y a la comunidad Internacional Que no vamos a Existir de esta lucha El gobierno Nos ha declarado La guerra Y ya ellos Nos golpearon Y actuaron Criminalmente Y cobardemente Contra nuestra población Contra nuestras comunidades Así que toda acción Que nosotros Llevemos De aquí en adelante Está legitimada En lo consagrado En la declaración Universal De derechos humanos Y hasta en la propia Constitución Que ellos dicen Defender Por lo tanto Declaramos En pie de alerta Y en acciones Permanentes Al Movimiento Comunal Nacional En todas las Fuerzas del país Donde tengamos presencia Y No tenemos El más mínimo Miedo Y tampoco Tenemos Ni un remordimiento Porque sabemos Que lo que estamos Haciendo está legitimado En los acuerdos Internacionales Y en la protección Del derecho legítimo De la vivienda Y de la vida Que tiene toda la población Sin lucha Sin lucha Sin lucha Sin lucha Y de la comunidad Unida Unida ¡Más la vida! 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 Para el pueblo es liberación, 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 liberación.